por qué tengo una playlist para estudiar porque me motiva y al mismo tiempo me deprime, que es lo que me causa estudiar. Así que... Ah, voy a hacerme la skin care. ¡Gracias! 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 Y consonantes verde. En verde. ¿Dónde encontrar minimal purse? Ok, voy a ponerle pausa a la música porque no quiero tener problemas con YouTube. ¡Holi! Soy Alaska y bienvenidos a lo que sea que es este video. A ver, decidí grabarme estudiando porque es lo que estaba haciendo los últimos días. Estoy a 20 días de comenzar mis exámenes finales. Y a ver, sinceramente, no he tenido tiempo para grabar tantos videos para YouTube, así que quería aprovechar el día de hoy porque mañana voy a la universidad para ser productiva, para adelantar un montón de trabajos y estudiar básicamente. También dicho sea de paso un poco de tiempo. Comencé a trabajar, entonces el tiempo se me ha reducido a cero tanto para leer como para grabar. Así que subir videos para YouTube me ha costado un poco los últimos días. No por nada, sino por el simple hecho de que no tengo tiempo. Así que como esta mañana lo único que he hecho es estudiar, decidí empezar a grabar un blog de estudio. Ya me acompañaron esta mañana. Estuve estudiando fonética y fonología repasando temas, básicamente. Terminé las vowels esta mañana porque fonética está dividido en tres temas y cada tema tiene su especificación. Y acabo de terminar los vowels. Terminé una parte pero la parte más sencilla, la más corta y la que tengo clara. Simplemente la quería repasar y estar segura de que la tengo clara. Luego, por otra parte, quería seguir estudiando. Son las 12 y 55. Y yo a las 2 voy a ponerme a cocinar para que cuando llegue mi familia esté la comida hecha. Y quería seguir estudiando durante esta hora hasta que fuera la 1, pero la verdad es que no hay café en mi casa. Me duele un poquito la cabeza. Estoy tomando Nesty, pero Nesty no es café, evidentemente. Y me dije, oye, ¿puedo grabar algún video? Así que creo que me voy a maquillar. Me voy a arreglar el pelo porque siento que esta parte de aquí como que la tengo ondulada rara y no me gusta. Y voy a intentar grabar el room tour. Porque últimamente ustedes me han pedido unos videos que yo me digo, no sé por qué quieren estos videos, pero los voy a grabar. Voy a hacer el room tour. Así que sí. Lo que vamos a hacer en este video o lo que tengo planificado grabar es hasta el viernes. Es decir, de miércoles a viernes, lo que hago en el día que va a ser básicamente estudiar. También porque del jueves a viernes no tengo que trabajar. Ya vuelvo a trabajar el fin de semana. Obviamente voy a sacarles el potencial máximo estos 20 días. Así que si les gusta este video, puedo hacer más de un blog de estudio. En un rato seguramente pongo el blog que me pongo a cocinar y tal. Ya a la tarde vuelvo a retomar, pero en lugar de fonética quería centrarme en francés. O si no, terminar fonética de una vez y ya descartarlo hasta que se acerque un poquito más la fecha del examen. Porque es el tercer examen que tengo. Al cambio francés es el primero. Lo que pasa es que fonética es el más difícil y por eso quería saber qué tan mal voy. Y sorpresivamente los vowels los llevo muy bien. Así que una parte de las tres ha sido descartada. Ya mañana en la mañana voy a la universidad, que eso seguramente lo van a ver en el blog. Y cuando regrese a la tarde voy a centrarme con el ensayo que me queda poquito para terminarlo y si lo termino una vez sería genial. Y ya el viernes tengo quedada con Andrea y mi plan de la semana que viene, que tengo libres martes y miércoles, es única y exclusivamente claro, mis tiempos libres yo lo que hago es pasar en limpio los apuntes tanto de lengua como de lingüística, que son mis dos asignaturas restantes y son los dos últimos exámenes que tengo. Porque tienen contenido bastante largo, son extensos. Entonces, yo quiero pasar en limpio mis resúmenes que tengo en la computadora para ya imprimirlos y ponerme a estudiar definitivamente. Obviamente me voy a apoyar con las diapositivas como lo vieron en fonética, o sea, yo tengo un montón de apuntes aquí en la mesa, pero de todas formas yo veo la clase en la diapositiva porque me gusta ver qué dijo la profesora exactamente o cómo lo explica ella. Y pues sí, seguramente esta semana va a ser para centrarme en lo primero que tengo, es decir, francés, fonética, ensayo, es lo que tengo primero. Y luego la semana que viene, el martes y miércoles que tengo libre, para hacer lingüística un día y lenguaje en otra. Y pues ya, me voy a arreglar. Para aprovechar esta horita, si no grabo el room tour, grabo reels. Ya creo que eso es todo por la actualización. Música Música Y ya está. Ok, al final decidí que la tarde iba a ser para estudiar francés y justo ahora acabo de estudiar el subjuntivo. Porque me he hecho una listita de todo lo que va a caer en el examen, aparte del read, que es como un texto de 150 palabras, I guess. Y un dire, que es leer un texto y responder preguntas. El leer el texto no me preocupa, la verdad es que siento que eso lo puedo sacar adelante, no problem. Lo que me da miedo es el écrit. No he hecho uno... Espera, te voy a soltar el pelo que me parezca una vieja. No he hecho uno en meses. Yo creo que la última vez que hice un écrit fue en enero para el final del cuatrimestre pasado de francés uno. Esta es mi lista de cosas que me tengo que estudiar de francés. Pero la idea es estudiar una parte por día para estudiármela bien. Voy a hacer un par de ejercicios del subjuntivo antes de bañarme. Quitarme el make-up, ponerme el pijama y sigo con francés. El siguiente que me toca es Cherondi. Voy bien. Mañana me voy a comprar una libreta porque ahora estaba estudiando francés y pensé en algunas canciones de francés que me gustan mucho. Y ahora que estoy trabajando en el aeropuerto, la verdad es que reforzar un poco el francés me vendría súper bien. Así que me voy a comprar una libretita para pasar en limpio los apuntes, para volverlos a escribir en verano, ponerme un poquito con francés y a ver si me sale mejor. Ayer justo estaba hablando con unos franceses porque me tocó el vuelo de París y medio lo saqué adelante. Practiqué muchísimo los números porque les tenía que decir el precio. La verdad es que ha sido un día bastante productivo para los estudios. Sé exactamente lo que voy a hacer antes de acostarme a dormir y eso es ensayo. Voy a ponerme ya a pasar en limpio el ensayo porque tengo toda la investigación hecha, pero no he hecho el ensayo en limpio. Es decir, lo que voy a entregar. Entonces tengo como siete páginas de investigación y no tengo nada de lo que voy a entregar formalmente. Entonces creo que voy a ponerme con el ensayo en la noche y mañana que tengo que ir a la universidad en la mañana voy a empezar a pasar el limpio apuntes de lengua. Porque de lingüística tengo cuatro temas ya, son catorce y tengo cuatro. Pero de lengua yo creo que no he terminado ni el uno porque es que es tan tonto. Esa es la actualización. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ok? Son las 8 y media de la noche, gente. A esta hora es cuando yo me baño, me pongo el pijama, a no ser que esté trabajando porque cuando trabajo llego como a las 9 y media a mi casa. Y hago lo mismo, pero a las 9 y media. Sé que se ve de día, pero es porque es horario de verano. ¿Qué voy a hacer? Le damos la skin care routine. Si bien en España saben que el mercadona es lo más barato que hay en la vida. Serum, crema hidratante. Lo que pasaba con mi piel y la razón por la que le salían muchos granos, además del estrés y todo eso, es porque yo no sabía tratármela. Yo nunca he hecho skin care routine en mi vida. Tengo haciéndolo un mes, creo, todas las noches antes de acostarme a dormir o en el momento en el que me baño y me pongo el pijama. Cuando toque no, cuando me desmaquillo. Yo directamente cuando me desmaquillo voy y me hago esto. Entonces lo que hago es llenarme toda la cara de serum. Mi tía dice que yo me echo mucho y yo, bueno, a lo mejor tiene razón, pero no me interesa. Los primeros días sí que me echaba mucho exagerado, pero ya he sido más gentil con el bote. Pero bueno, como ya ven, no le queda absolutamente nada. Literalmente lo estoy vaciando en este momento porque quiero empezar a usar el nuevo. Entonces cuando ya tienes el producto en tu carita, lo que haces es estregarlo muy bien por todos lados, que no quede montones, sino que quede uniforme. Antes solía echarme en la cuenca de los ojos y mi tía me regañó. Y a ver, mi tía es una experta en la cara. Hace un maquillaje arrechísimo. Tiene unas skin care rutin arrechísimas de 33 pasos. Pero mira, la mía es de dos. Y de verdad que me ha funcionado muchísimo. Porque ella me dijo que tenía la piel muy deshidratada. Y me pareció impresionante porque yo tomo un montón de agua. Pero ella me dijo que la piel de la carita la tenía muy reseca. Nunca había hecho esto, que hay gente y no hagan esto con su serum porque lo infectan con los deditos de su mano. Yo, como ahora voy a botarlo, pues estoy haciendo esto. Pero nunca lo hagan. Ni tampoco peguen el palito del serum en su cara porque lo que hacen es infectarlo. Lo estoy haciendo ahora porque no me queda nada y lo voy a botar, ¿ok? Pero no lo hago así, yo lo busco normalmente. Entonces, en el momento en que se seca el serum, es allí cuando usamos la crema. Entonces lo que hago es echarme poquito. La crema me ha durado muchísimo y todavía me queda bastante. Así, en puntos estratégicos de la cara. Después, lo que hacen es lo mismo que el serum. Dejarlo muy bien. Cada vez tocar que tienen que dejar secar el serum antes de echarse la cremita. Y listo. Tienen que expandirlo muy bien. Que no les quede mucho producto en ningún sitio, sino que quede uniforme. No soy experta. Esta es mi skincare routine. Dos pasos. Lo hago antes de dormir todas las noches. Y en verdad, he notado una gran diferencia. Y algo que he tenido que arreglar bastante es dejar de usar maquillaje todo el día. Usen maquillaje el tiempo necesario y en el momento en el que lleguen en su casa, desmaquillense, gente. Mientras más tiempo dejen a su carita ser y respirar por sí misma, mejor. Lo botamos. Si querían mi skincare routine, aquí la tienen. No tiene nada, la verdad. En fin, sigamos estudiando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aunque no lo crean, se me olvidó grabar la despedida. Así que creo que eso fue todo por el vlog de hoy. Sé que es un poco raro, diferente, nada de lo que había hecho antes. Pero básicamente así se han resumido mis últimas semanas. Lo crean o no. Así que con este último clip, estudiando lingüística y creyendo que me entero de algo, me voy a despedir. No olviden suscribirse si es primera vez que me ven aquí en YouTube y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. También me pueden seguir en todas mis redes sociales, en especial en Instagram y en Goodreads porque allí les voy actualizando sobre todos los libros que he leo justo en el momento. Me pueden seguir en Twitter para leer mi diario personal porque para mí eso es Twitter. Pueden seguirme en TikTok donde cada vez estoy siendo más constante y subiendo videitos aesthetic. Y me pueden seguir en Spotify para escuchar playlists tremendas. Muchísimas gracias por quedarse hasta final y por verme en un día a día rutinal sin ir a la universidad. O bueno, sí, yendo, pero en fin. Creo que eso fue todo. Muchísimas gracias por quedarse hasta aquí. Nos vemos la semana que viene en la próxima. Adiós.